Hola y bienvenidos al curso de proyecto final de ingeniería empresarial. Primero quisiera comenzar comentándoles acerca de una de las problemáticas actuales de las empresas. Ya sean empresas grandes o sean empresas pequeñas, es de vital importancia que se aplique la mejora continua. Asimismo, que se aplique el análisis y el control de los procesos. Ya sea una falla en el proceso o ya sea un problema que es detectado pero no es detectado a tiempo, puede causar, como ustedes ven, una pérdida de hasta 60 millones de dólares. Como le pasó a Bianca y a Latam hace poco, recientemente. ¿Cuánto puede ser el costo de un error? En las empresas, las áreas que se encargan de identificar problemas por lo general son consultorías internas dentro de la organización. Pero, en algunos casos, se hace la subcontratación de una consultoría externa. Ya sea interna o externa, lo importante es que siempre tiene que haber una labor de consultor dentro de las empresas. Asimismo, se dice que la consultoría cada vez va tomando más y más protagonismo en la gestión empresarial. Incluso, es considerada como una herramienta clave en la gestión de procesos de las empresas. En este curso, nosotros tomaremos el rol de consultor, tomaremos el rol de gerente de proyecto y tomaremos el rol de un agente de cambio en una organización. Identificaremos una organización, identificaremos un problema dentro de esa organización y nosotros seremos los que propongamos una solución a ese problema. Para ello, tomaremos todas las herramientas y conocimientos aprendidos durante toda la carrera. ¿Sabías que muchas veces las empresas no saben que tienen un problema? Y aquí pongo como ejemplo el caso de los costos ocultos. Aquí en el curso, aprenderemos a identificar los problemas y las causas de los problemas. Para eso, estamos tomando los tres pilares de la carrera del ingeniero empresarial. Gestión, procesos y tecnología. Finalmente, quisiera presentarme. Mi nombre es Shirley Castro. Tengo un título en ingeniería empresarial y soy magíster en operaciones con estudios en Perú y España. Me encanta la consultoría y tengo experiencia principalmente en lo que es operaciones y tecnología. Aquí les he puesto algunos ejemplos de las empresas con las que yo he trabajado y he tenido la oportunidad de participar en proyectos para clientes con operaciones en Chile, México, Ecuador y Perú. Actualmente me desempeño como gerente de proyecto y a la vez como consultor en una empresa multinacional. Es un verdadero gusto conocerlos, chicos. Y nuevamente, bienvenidos al curso de proyecto final de ingeniería empresarial.